La gente dice que de barro soy, de músculo, sangre y de hueso soy Por eso un día calamina entre 16 toneladas de carbón saqué Con 16 toneladas de qué sirvió, la tienda mi raya me descontó San Pedro no me llame, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevó al patrón Yo naciendo en un día de mi puerto soy, mi destino siempre servirle al patrón Enterrado en vida sin ninguna ilusión, llegaré a la muerte con resignación Con 16 toneladas de qué sirvió, la tienda mi raya me descontó San Pedro no me llame, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevó al patrón Cumbia Calle 8 La gente dice que de barro soy, de músculo, sangre y de hueso soy Por eso un día calamina entre 16 toneladas de carbón saqué Con 16 toneladas de qué sirvió, la tienda mi raya me descontó San Pedro no me llame, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevó al patrón Con roger la tierra no podré encontrar, lo que tanto anhelo que es mi libertad Por favor cierren el portón, que mi alma ya se la llevó al patrón El gran Dios, ay, qué dolor, ay, escucha mi plegaria, cura mi dolor Libre seré, si me lleva el Señor Ah, 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 ah ah, 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 Gracias.